¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy DJ Peter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo de entrenamientos exclusivos como venimos haciéndolo últimamente. Esta serie de entrenamientos muy muy top así que vamos a entrenar a este jugador excelente como ven en la miniatura y lo vamos a llevar al máximo nivel es el gran Pavar así que este es un entrenamiento exclusivo solo para Pavar así que vamos a darle con todo este entrenamiento esperemos no gastarnos tantos jugadores para entrenar a tremendo jugador como es Pavar así que vamos a ver cómo nos va este entrenamiento de hoy día así que les voy a dejar aquí la tarjeta para que se pasen a ver el tremendo entrenamiento que le metimos a este jugador top que está acá que es el también del Bayern Múnich que es el gran Giannabri jugador top 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 realmente muy bueno lo llevamos al máximo y realmente me ha rendido brutal a esta gran Giannabri le vamos a dejar acá la tarjeta para que se pasen y puedan ver ese entrenamiento al máximo nivel así que vamos ya sin más preámbulo ahora al entrenamiento top que es de este gran Pavar tremendo jugador jugador muy 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 chévere muy top realmente me gusta bastante es un back central muy completo y que al máximo nivel puede traer cosas interesantes acá lo tenemos Pavar nivel 1 sube 31 niveles a 31 niveles este Pavar que es un jugador al sas un back central muy muy recomendable lo tenemos el club selection es la edición de esta carta tenemos a varios Pavar que hemos conseguido hacer un entrenamiento muy top así que para empezar vamos a empezar así suavecito vamos con un solo Pavar ese que le vamos a dar y tenemos a este Pavar que tiene cinco puntos más de media que el normal como ven ahí el normal tiene 84 es bola dorada y esta club selection es de media 89 bola dorada obviamente no es un atacante extra de estilo de juego y es un jugador muy muy recomendable así que este back central vamos con el primer intento lo llevaría al nivel 7 vamos empecemos bien Konami multiplica vamos primer entrenamiento a pagar 23 mil puntazos me parece muy muy bien 23 mil puntos es es bueno es un buen entrenamiento y como ven ahí ya subió 3 en algunas cosas y dos puntos en otras y tiene unos staff muy muy buenos al final vamos a ver su staff pero lo que más destacan como ven ahí pase de ras 85 pase de golpeado 89 velocidad tiene 88 es un back central rápido que está bueno aceleración 81 salto 92 muy bien contacto físico 86 resistencia 89 actitud defensiva 91 recuperación de balón 90 agresividad 87 está muy muy bueno lo tenemos a nivel 17 ahorita como el solo primer entrenamiento que le hemos dado al final vamos a reemplazar obviamente todos sus staff como que al máximo nivel así que vamos segundo entrenamiento a este pagar que realmente está muy muy bueno es un back central que a mí me gusta bastante así que vamos segundo entrenamiento a pagarlo y ahora le subiría solo un nivel ya comienza a ponerse difícil esperamos que meten una multiplicada y bien bien interesante así que vamos con este segundo pagar a ver qué tal nos va un entrenamiento y 133 mil puntos 133 mil puntos que tremendo entrenamiento que brutalidad es el primer entrenamiento que tengo y es al máximo obviamente al máximo nivel a pavar brutal tremendo entrenamiento señores que bestia hemos llevado en el segundo intento a pavar a su máximo nivel como ven es una cosa de la multiplicación y no lo puedo creer que hemos en el segundo intento ya ha podido haber llevado al máximo a este jugador top que lleva una media de 95 como ven ahí le ha metido una chetada brutal así que dejen ahí su like y suscríbanse al canal por tremendo entrenamiento y la multiplicada que ha metido a este papá pavar ha sido alucinante es el entrenamiento más top que he tenido en lo que va a esta temporada 133 mil puntos que he tenido en lo que va a esta temporada el punto si no me equivoco o más de 130 mil puntos entrenamiento brutal así que excelente vamos a su sexta a su máximo nivel a control de balón 86 de ir bien 81 que no es mucho pase ras 88 queda que está muy bien pase bombeado 92 cada vez el cabeceador 90 efecto 84 tiene velocidad 90 jugador rápido 83 de aceleración 83 de potencia tiene salto 95 contacto o contacto físico 89 está brutal esa equilibrio 86 resistencia 92 actitud defensiva 93 recuperación de balón 92 agresividad 90 tremendos numerosos de pavar al máximo nivel así que ahí lo tienen a tremendo jugador top que en el segundo intento no más lo hemos podido llevar al máximo a pavar excelente a excelente entrenamiento a este jugador como Yanabri que como saben ahí le vamos a dejar la tarjeta ya le dejamos y también le vamos a dejar la tarjeta de este de Miral que es un back central muy top que me ha encantado este back central lo veamos al máximo le voy a dejar también la tarjeta ahí para que se pasen a ver ese entrenamiento top y para finalizar este video vamos a darle habilidad a pavar obviamente vamos a ver las habilidades que tiene pasa profundidad saque largo de banda marcar hombre interceptador despejo acrobático y espíritu de lucha yo creo que un a ver que podríamos darle acá como que le falta marcaje creo no marcaje podría ser así que vamos a buscar a ver si le podemos dar marcaje especialista en penales no obviamente no vamos a dejarlo a ver marcaje sería brutal a cabeceador bueno cabeceador no sé si sea una habilidad de ataque o de defensa pero bueno vamos a dejarle cabeceador ahí como para probarlo vamos a ver este vamos a entrar en habilidades y vamos a ver si aquí hay una opción a ver cabeceador vamos a leer rápidamente cabeceador cabeceador mejora la precisión de los cabezazos en la frecuencia de los cabezazos picados no sé qué quiere decir picados pero me imagino que debe ser una habilidad como de defensa como de ataque así que va muy bien cabeceador se la dejamos obviamente a pavar y posición vamos a darle una posición ahí se adapta mira pavar puede con esos staff brutales que tiene de lateral izquierdo bueno estaría bien pero de mcd sería muy bueno y de mc tal vez pero de mcd sería bravazo así que si le da mcd sería brutal uy le da mcd que mala mano vamos a dejarlo a tope este pavar estrenamiento exclusivo a tremendo jugador como pavar que hemos tenido suerte y hemos podido entrenarlo en el segundo intento lo hemos llevado al máximo bueno lateral izquierda y le vamos a dar todo porque mcd es el que más quería y vamos a darle obvio todas las habilidades va a tener mcd yo creo que va a ir muy bien este pavar si necesitamos ahí así que mcd adaptado a toda la parte defensiva al igual que laterales como back central y como mcd hasta mc o sea jugador completísimo top de top vamos a ver su staff máximo nivel jugador recomendadísimo gente si tienen a este jugador se lo recomiendo trata de llevar al máximo porque es un back central muy top ahí nivel 31 como máximo un metro 86 76 kilos de peso y es muy muy top destacante extra que le hemos dado cabeceador habilidades muy top y tremendos staff que tiene ahí así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle like por tremendo entrenamiento hemos llevado al máximo rápidamente este jugador top del bayern munich comentenme que tal les parece este jugador que jugadores tienen ustedes entrenados al máximo si hay un pavar mejor que este déjamelo saber y si quieren que a un jugador especial pueda subirlo también al máximo nivel trataremos de hacerlo también si es que lo tengo porque por ahí me va a ser un comentario de ahí de que suba algún jugador pero no lo tenía así lastimosamente no lo va a poder hacer pero déjenme en los comentarios todo lo que guste y lo estaré leyendo y nos vemos en el próximo vídeo gracias a todos por pasarse chau